¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Señor que nos dice! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar que nadie se me quiera sentar! ¡Esta noche! ¡Ay que sabor! ¡Que sabor! ¡Bailamos! ¡Que, que, 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 que! Por las calles de La Mana se oye un fregón Que sube el suelo Todas las rusas chicas Todas las pequeñas muy queridas ya presentes Los guiños crecen ¡Hijos de la noche! ¡Andale! ¡Hijo! ¡Hijo suave! ¡Eh! ¡No te aprendes! ¡Todo lo que me corren en el 18! ¡Con la puerta de La Mana se oye un fregón! ¡Toda la gente del suelo Saritona! ¡Cono! ¡Cono! ¡Mujer! ¡Toda la gente del suelo de los Isolete! ¡Para el micrófato Escado y Maroz! ¡Para el bonito Isolatón! ¡Vancato en esa noche! ¡Solido? ¡Suelo entendo! ¡Y mi tanta remota a los amigos de Chenda! ¡Eloj! ¡Ubran los negritos! ¡¿Qué dices?! ¡Que te metes en guarantá! ¡Alej! ¡Bájame! ¡Ay, bájame, bájame, bájame! ¡Y esta noche! ¡El destino y el sabor es su vida! ¡Hoy con la gente de esposo y el esposo vigila a la fella! ¡Alej! ¡La taquita de producción de rojas! ¡Y ahora con ustedes, mi favorito! ¡Alej! ¡Alej! ¡La organización de esposo y el esposo de Pijón! ¡Alej, nos vemos el próximo prisionero de noviembre! ¡Alej! ¡Al querido suerte! ¡Venganse, piados, un saludo! ¡Venganse, piados, un saludo! ¡Alej! ¡La organización de chuta los polis! ¡La gente de esposo y el esposo de noche! ¡Pijón! ¡Pijón! Y esta noche, publicidad de San Jero, la agenda de la limonadita, hoy conmigo. Y esta noche, publicidad de San Jero, la agenda de San Jero, la agenda de San Jero, la agenda de San Jero. Y esta noche, publicidad de San Jero, la agenda de San Jero, la agenda de San Jero, la agenda de San Jero. Y esta noche, publicidad de San Jero, la agenda de San Jero, la agenda de San Jero. Y esta noche, publicidad de San Jero, la agenda de San Jero, la agenda de San Jero. Y esta noche, publicidad de San Jero. Y esta noche, publicidad de San Jero. Y esta noche, publicidad de San Jero.